En fin, es bastante irónico que nos encontremos en esta situación, en la presidencia de Joe Biden, porque antes de llegar a la Casa Blanca, el actual presidente de los Estados Unidos sospechaba que su país podría entrar en guerra con Irán, pero no por él, más bien por otra persona. El mundo ha cambiado por lo que ha hecho Trump, y el pueblo americano, incluyendo a los independientes y algún republicano, saben lo malo que es, lo mal que nos ha representado, lo cerca que está de enviarnos a la guerra. Se le está acabando el tiempo a este hombre, y me preocupa que nos lleve a la guerra con Irán. Sin embargo, no fue así. Hasta el momento Donald Trump ha sido un presidente que no ha iniciado ninguna guerra. Mientras que con Biden, la cosa está complicada. Bien, ¿cómo ha reaccionado el presidente número 45 de los Estados Unidos a lo ocurrido? Sencillo, recurriendo al que fue su método para evitar guerras. Este terrible día es otra prueba de que necesitamos volver inmediatamente a la paz a través de la fuerza, para que no haya más caos, destrucción y pérdidas de vidas americanas. ¿Qué es paz a través de la fuerza? Muy sencillo. Cuando un terrorista atacaba a una base estadounidense, Donald Trump enviaba una foto al líder de dicho órgano y le decía Esta es tu casa, ¿no? Vale. ¿Te gusta ver a tu familia, no? Pues ya sabes lo que tienes que dejar de hacer. Era una muestra de contundencia, sin llegar a bombardear o atacar al enemigo. Algo con lo que la rival de Donald Trump en las elecciones primarias, Nikki Haley, no está muy de acuerdo. Dices que Biden no ha hecho nada. ¿Qué es lo que debería haber hecho? En el primer ataque recibido, atacas. Y atacas con todo. Lo que deberían hacer es ir a por cada lugar de producción de misiles, donde sea que estén. Los destrozas. Y claro, problema de eso, que los estadounidenses, ciudadanos de un país que algo sabe de guerras y no todo es precisamente bueno, están un pelín hartos de contiendas. Tanto se las impulsan Joe Biden como Nikki Haley. Y si no, atentos a lo que ocurrió en pleno acto de la ex embajadora de la ONU. No a las nuevas guerras. Estoy harto del complejo militar industrial. Nadie quiere nuevas guerras. Nadie quiere nuevas guerras. Estoy harto de guerras. Lo sabes, Nikki. Harto. Queremos el movimiento de América primero.